Así es, próximo sábado 8 y domingo 9 en estas instalaciones de la Rural de Jesús María. Tenemos la gran venta el sábado de Brangu, Bráforo y Limusín, y creo que hay algo de San Ignacio, y el domingo en Aberdinangu y Jereford. Domingo por la mañana todo lo que es ovinos y caprinos. Así que te diré que más de 500 reproductores por vender este próximo fin de semana aquí en la Rural. Bueno, con toda la expectativa puesta en todos los grandes reproductores que vienen siempre a esta muestra. Mirá, ya tenemos confirmados 120 días de plazo libres, libres de tasa de interés, ¿no es cierto?, para el comprador. Vamos a hacer una promoción de agronación para todo aquel que tenga tarjeta de agronación con el 7%, van a tener un recargo del 7% del comprador con un año de plazo. El tipo que opte para pagar con agronación al tipo al que resulte vendedor de ese toro o de esa vaquillona, se le va a acreditar la plata a las 72 horas, por lo que se le va a retener un 7%. Si vemos entre la venta y la compra, con una tasa de interés de 14% anual, asumiendo un 7% el comprador y un 7% el vendedor, que creo que son más que buenas las condiciones para ese tipo de opción. Y después Galicia Rural y algo de cheque pago diferido que da los 120 días para aquel que no sea cliente, pero bueno, lo normal va a ser 120 días aquel que no tenga la agronación, y el que tenga agronación va a tener un año de plazo con el 7%. ¡Gracias! ¡Gracias!